La experiencia respecto al profesor es buenísima, de verdad me gusta, creo que si no aprendo con él, no aprendería con nadie, porque más que él, no es un profesor como tal, sino que tiene experiencia y está en el fútbol nacional. Aspiro a llegar a ser como él también, jugar en equipos nacionales y si Dios lo quiere, salir del país también. Las aspiraciones como todo deportista es llegar a ser profesional, son una de las cosas que nos cultiva, el profesor Héctor Pérez, y este trabajo que él está haciendo de verdad me parece muy bueno, ya que ayuda a jóvenes como yo, como nosotros, a salir de la rutina, a tener una mejor vida, a no caer en malos pasos. De verdad que la ayuda que nos brinda hay que agradecerla y saber que lo que él hace por nosotros es lo mejor que nos puede pasar estando aquí.